Les damos la más cordial bienvenida a Desde la Casa, conversando con Eduardo Palacios, en grata compañía, hablando con los más destacados protagonistas del mundo en que vivimos, con temas que importan, entretienen y cultivan. Pónganse cómodos, ya estamos Desde la Casa, conversando con Eduardo Palacios. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Conversando con Eduardo Palacios, como cada día jueves a esta hora, a las 22 horas, hoy día tenemos realmente un invitado espectacular. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciadores, comenzando por la Fundación Arla B, también a ID Consulting y también a Clínica Láser. Ya vamos a estar hablando de ellos también. Ustedes ya lo ven en pantalla. Un cantautor de excepción, español, viviendo en Ibiza ahora con su familia. Familia de artistas, comenzando por su padre, pero también sus hijos. Y a quien queremos agradecer en el día de hoy la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros, Marcos Yunas. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Hola, Eduardo. Muchas gracias. Pues bien, un poco... Bueno, iba a decir una palabra española, pero puede sonar feo. Un poco de... En el sentido de que estamos en un momento muy bonito. Estoy apoyando a mi hijo chiquitín. Tengo dos hijos, Izan, que ya lo conocen por la serie Luis Miguel y Axel, que también ya lo están empezando a conocer porque ya salieron la segunda... Empezó la segunda temporada. Dos capítulos de la nueva... Digamos, la segunda temporada de Luis Miguel y está mi otro chiquitín. Entonces estamos haciendo entrevistas con él. Bueno, los está haciendo él. Yo trato de apoyarle. Tiene 12 años solo y todavía necesita ayuda. Pero muy contento porque en este momento tan complicado poder estar haciendo cosas y apoyando a tu gente, sobre todo, pues como que es lo que más me llena de vida. Oye, y bueno, ya que tocaste el tema, Marcos, tu hijo Izan estuvo en la primera parte, en la primera temporada de la serie dedicada a Luis Miguel. Me imagino que tú también lo apoyaste, como decía yo, familia de artistas. ¿Cómo fue la experiencia para él, siendo un niño? La verdad que a los dos los ha pillado casi a la misma edad, 12 años más o menos. Y una experiencia tan importante te cambia la vida un poco, o mucho, ¿verdad? En el caso de esta serie tan importante, tan fuerte, con tanta expectativa que se ha creado y se creó con la serie de Luis Miguel, pues mi hijo de repente, de estar, como quien dice, en el colegio, casi sin hacer nada. Bueno, había estado en la Vox Kids, que les fue muy bien cuando tenían 10 años, 11 años, pero bueno, hizo un salto cualitativo importante, estando en la serie, Luis Miguel aprendió mucho a cantar, a actuar. De golpe entras en un escenario tan importante como en Netflix y haciendo de un personaje tan grande como Luis Miguel, cantando y actuando. Y después, todo lo que significó poder hacer muchos conciertos, estuvimos por, yo creo que por toda Latinoamérica, creo que no nos dejamos ningún país. Todo el mundo lo quería ver, creo que ha sido un momento muy grande para él. Y eso, un momento muy grande, y ahora pues para mi segundo hijo también. Así que, feliz, feliz de poder apoyarlos, porque las generaciones van pasando y los que quedan son los que vienen atrás. Nosotros nos vamos yendo y vienen los nuevos. Bueno, pero tú también, tú eres un hombre muy joven todavía, Marco, y tienes muchísima carrera por delante. ¿Cómo ha sido esto de la pandemia? Ya en España lo conversábamos fuera de cámara. Te lo pregunto porque precisamente en estos días yo he estado, a mí me gusta mucho el tenis, he estado viendo ahora en ESPN que están transmitiendo el abierto de lona. Exacto, el pan de oro. Donde hay bastante público, he visto ahí. Entonces, ¿cómo está la cosa ahora en España en general con la pandemia? Te podría decir que seguimos un poco mal, un poco bastante. Se están ahora haciendo un poquito de las medidas de seguridad. De repente puede entrar un poco de público respetando que uno se sienta y dos no. No creo que el público esté uno al lado del otro. Hay un poco de público y en cosas muy contadas. Me extraña que en el Conde Godó de Barcelona haya público. Me gusta porque por fin se empieza a normalizar un poco la vida. Por supuesto, en el fútbol no hay público, ni discotecas, ni espectáculos. Algunos están empezando, pero con medidas de seguridad muy importantes y poco a poco la gente se está empezando a vacunar, sobre todo, digamos, la gente más adulta, que es lo normal. Y yo creo que esto nos va a traer al final un poco de lógica y empezar a ser quienes éramos. Cantantes, deportistas, periodistas, gente, ¿no? Porque nos hemos perdido un poco este año. Me acuerdo, el último concierto fue a principios de marzo del año pasado. O sea, que llevo más de un año concierto en vivo, claro. Entonces, a veces uno puede componer, puede hacer conciertos online, que hacemos algunos. Ahora el Día de la Madre hacemos uno también. Pero nunca es lo mismo que estar con tu público, viajar las ciudades, estar con los países, cara a cara, ¿no? Sí. Bueno, es una experiencia bastante extraña para los artistas en general hacer, en el caso tuyo, conciertos sin público porque no tienes el feedback de la audiencia. Conversaba yo con algunos humoristas muy, muy famosos acá en Chile y es peor todavía porque el humorista necesita que la gente se ría. O sea, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia de hacer eventos online? Si es que lo has hecho. Claro. Sí, sí, he hecho algunos. De hecho, los hago los días señalados, ¿no? Día de la madre, día de la mujer, ¿no? Aprovechando un poco que la gente igual tiene ganas de hacer algo diferente en su casa. Dice, bueno, voy a ver a Marquitos en qué anda. Y es complicado porque, como dices tú, muy bien estás solo. No escuchas. Sí que de repente puedes ver gente que va escribiendo y te va diciendo cosas, ¿no? Y eso te anima y sabes que... Sabes que vas bien porque conoces tu profesión también. Sabes que el que le gusta a Marcos Yunas le gusta porque lo canto igual que siempre, así que les va a gustar. Pero me imagino un humorista que no sabe si el chiste gustó o no. Debe ser impresionante. No, sí, es muy complicado. Es muy complicado. Porque el humorista y el cantante también somos muy del momento. Te haces un chiste, te haces una broma con el público. Alguien dijo algo, ¿no? Digamos que todo el espectáculo es más ameno. El cantante más o menos ya entiende. Yo sé que la gente que lo está viendo le gusta y me imagino los aplausos. Pero claro, como decías, muy bien. Un humorista no sé cómo lo debe llevar. Sí, no, es muy complejo, es muy complejo. Ahora, como los seres humanos, nos vamos acostumbrando a todo. De hecho, ya nos hemos acostumbrado a andar con mascarilla en todas partes. Es como salir sin mascarilla, es como salir sin el celular. O sea, todo el mundo ya... Exactamente. Tienes que agarrar las llaves, las llaves, el celular, si llevas lentes y la mascarilla, y ¡ay, me dejé algo! Sí, exactamente, exactamente. Bueno, estamos en esta grata conversación con Marcos Yuna desde España, desde Ibiza, un lugar que yo no conozco. Yo solamente estuve, Marcos, alguna vez en Madrid. España es un país maravilloso, realmente. Yo te voy a enseñar cómo es Ibiza desde mi casa. Dale, dale. Aquí, aquí, vean. Ahí tenemos el mar. Me imagino que se ve, ¿no? Sí, sí, claro que se ve. Así que es un lugar maravilloso que les recomiendo que visiten un día, una vez en la vida. Yo vivo aquí porque mi abuela era de aquí. Yo soy de Barcelona, pero mi abuela era de acá. Y siempre hemos tenido una casa, ¿no? Una vivienda acá en Ibiza. Y una vez me vine a componer, conocí a la que fue la mamá de mis hijos y acá me quedé. Bueno, te quedaste en un lugar realmente precioso, Marco. Y bueno, algún día, algún día, si Dios quiere, podré conocerlo, lo mismo que otros lugares de España. Te quiero invitar a ti y también a todos nuestros compuvidentes, así le puse yo, porque no podemos ser televidentes, tampoco auditores. A conocer la labor de una gran fundación, que es la Fundación Arlabé. Nuestro productor ya está listo, ya para compartir con usted este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí tenían ustedes la Fundación Arlabé. Pueden ayudar, todo el mundo puede ayudar, porque ellos realizan un trabajo realmente fantástico con niños y jóvenes con capacidades especiales, como es el caso de los que tienen síndrome de Down. Ellos son artistas realmente, y lo que producen es lo que también ustedes pueden adquirir a través de la página de Fundación Arlabé. Y también, por supuesto, hacer donaciones. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero, como dice el dicho, nunca hay nadie tan pobre que no pueda dar, y nunca hay nadie tan rico que no pueda recibir. Se puede meter en la página, ahí hay un link, la página es Fundación Arlabé, hay un link que dice donaciones, que ustedes pueden colaborar con esta gran fundación. Marcos, tú estás viviendo la experiencia con tus hijos, lo mismo que tú la viviste en alguna medida también con tu padre, porque tu carrera empieza muy joven, por ahí, por los 17 años. ¿De qué manera Diango te influenció para seguir esta carrera? Bueno, nosotros somos una dinastía, no sabría cómo decirte, ¿no? Una estirpe, un no sé qué. Mi abuelo, mi abuelo era músico ya. O sea, estamos hablando de que mis hijos ya van por la cuarta generación. Y, pues, yo creo que eran diferentes momentos cuando mi papá podría estar en mi situación, ¿no? Mi papá viajaba mucho, como yo, pero no teníamos las mismas opciones y oportunidades a nivel de comunicación, como hay ahora con internet. Digamos que no habían tantos vuelos, ¿verdad? Ahora, hoy en día, pues, si uno quiere ir de España a Chile, hay varias oportunidades y opciones, ¿no? Bueno, no vamos a hacer proponción de las compañías, pero tienes algunas cuantas. Y es también más económico de lo que me imagino que era antes, en la época de mi padre. Entonces, yo no tuve esa opción o esa oportunidad de que mi padre me pudiera apoyar tanto y estar tan encima mío. También son otras generaciones. Hoy en día, creo que nosotros somos, ¿cómo te diría?, como más amigos de nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos son... Obviamente, el padre es el padre y el hijo es el hijo, pero tratamos o tenemos una manera de ver esa relación como más de amistad un poco, de compartir más. Que antes era como el padre, mi padre le llamaba a su mamá de usted, para decirte algo, ¿no? Y quizá en Chile es más normal, pero en España a mi mamá nunca se me ocurriría llamarla de usted, ¿no? Y yo a mis hijos, pues ya me dicen, ¡eh, tío, ¿qué haces?, ¿no? Ya es otro tipo de relación. Y ahora, pues, lo que... Un poquito lo que yo aprendí, lo que vi que no se me había podido ayudar, ¿no?, por lo que fuera, como te estoy comentando, pues lo trato de hacer con mis hijos y me quito mi tiempo y locura, ¿no? Imagínate poder tener a un hijo como Isan, que ha sido la locura. Ahora tener un segundo hijo, que también está ahí más mi carrera. Entonces estamos a ver... Estoy viendo cómo... A veces me acuerdo justamente este verano de hace un año que yo trato de ayudarle. Entonces él venía a Perú, yo estaba en Chile en concierto, corría sin dormir al Perú, luego iba a hacer concierto, luego íbamos a Buenos Aires y trataba de hacer todo. Y eso no se pudo hacer conmigo, con mi papá. Mi papá me influyó muy bien en cuanto a música. Mi papá es un gran músico, un artista que vamos a comentar de mi padre que no sepamos. Y él me dio otro tipo de valores y de consejos, pero más un poco en la distancia, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente que sacaste esa avena artística, ya nos contabas tú por tu abuelo, también por tu padre, tus hijos también la han sacado. Yo he visto tener una familia de artistas, ¿no? Ahora, tú tienes muchos fans acá en Chile, Marcos, tú lo sabes, y ya has estado en más de alguna oportunidad acá. ¿Cuál es tu relación con nuestro país cuando has tenido la oportunidad de estar acá y participar de festivales o programas de televisión? Sí, 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 fíjate que si yo hiciera un... No voy a hacer un conteo de qué países me quieren más o hay más relación, pero Chile te aseguro que sería de los top tres, ¿no? Creo que el cariño que Chile me ha dado desde el primer día, que creo que yo llegué a Chile en el mismo año que saqué el primer disco con esa canción Para reconquistarte Construiré la primavera Creo que me trajo Don Francisco para un atletón, ya te diría, el mismo año que salí e hicimos disco de oro y luego Viña del Mar y luego tantas cosas preciosas que me han pasado y siempre estamos en contacto y con mucho cariño con el público chileno que trato de ir cada verano cada verano trato de hacer mis conciertos y me reciben allá donde vaya desde Arica a Puerto Montt Es más, estuve ahora no me acuerdo el nombre en Puerto Toro, Punta Toro Abajo de todo Más abajo aún Punta Arenas Más abajo Perdón, Punta Arenas Más abajo de Puerto Toro Punta Toro o algo así Bueno, no me acuerdo Y allá donde he ido siempre Chile me ha creído mucho me ha tratado muy bien creo que hay una relación artista público entre el personaje que va más allá que es lo que siempre me sorprende que es cuando tus canciones van más allá de ti quiero decir mis canciones ya no son mías las canciones son de la gente una canción como Vida como Eres mi debilidad son canciones que la gente dice no, yo me casé con esta canción no, yo me conquisté a mi mujer o a mi novia esta es nuestra canción y ya no es mía esa canción es de la gente entonces eso va más allá ya del artista y esto es algo muy impresionante que siempre lo he pensado con decir wow estoy muy orgulloso muy contento de haber llegado a ese punto es como las canciones de Diango ya pasan más allá sí bueno la música tiene esa particularidad Marcos que en el fondo es parte de nuestras vidas y la tenemos como una esencia ¿no es cierto? de ciertas vivencias la música nos hace recordar y recordar es volver a vivir para muchos ¿no? sea en momentos tristes o momentos alegres lo que tú has logrado a través de tu música ahora viendo tu extenso currículum y tu trayectoria bueno ganaste el festival de la OTI en el año 95 también estuviste en Eurovisión en el 97 estuviste por ejemplo en el día de la humanidad en el año 2001 en la en la Casa Blanca o sea has tenido una serie de experiencias has sido coaching también en un programa de talentos de Perú o sea no y de Chile de Chile estuve perdón por hacer promoción pero estuve en TVN el mejor de Chile con Américo y Miriam Hernández y yo éramos los tres coaches fue una maravillosa experiencia también he estado en España también en muchos programas así de coach o de jurado y la verdad que uno como decías tú por un lado me queda mucho por vivir si Dios quiere o si la vida quiere y a la vez pienso para atrás miro todo lo que he hecho y digo oye yo también estuve yo que sé como dices tú en la Casa Blanca estuve cantando en el Madison Square Garden de Nueva York o estuve cantando en el Camp Nou del Barça o millones de cosas o millones muchas cosas más importantes y menos importantes y realmente pues a veces te da un poco de vértigo decir wow todo lo que he hecho pero tengo que también pensar en positivo y decir no pero aún me quedan muchas cosas que hacer todavía no soy joven pero tampoco soy viejo no no soy muy joven todavía Marco no vamos a decir el año en que naciste pero en todo caso ni siquiera has llegado al medio siglo y hoy día al medio palo al medio palo hoy día con la calidad de vida que hay se ha extendido la cantidad de años que vivimos los seres humanos y hablando de hablando de esos sueños hablando de de cosas que te gustaría hacer en los próximos años ¿qué tienes en mente? pues mira antes que nada lo primero que me gustaría hacer es acabar con esta pandemia pero no está en mi mano para poder hacer lo que quiero hacer ¿qué es lo que quiero hacer? primero y en este orden primero apoyar a mis hijos en este orden incluso si yo tengo que dejar cosas de mías no me importa yo ya he hecho mucho tengo mucho por hacer pero una de las cosas no me gustaría poner lo primero lo segundo y lo segundo es seguir haciendo mis canciones seguir haciendo conciertos y el tercero que quizás sería el segundo es hacer una gira con mi señor padre Diango conmigo y con mis hijos tanto si hay Zan o Axel o los dos y hacer una gira de tres generaciones por toda Latinoamérica y lo más bonito sería empezar en Viña del Mar eso sería mi sueño y por una de las cosas que estoy peleando poder hacer una gira ya como despedida del señor Diango porque realmente ya con 80 años pues creo que ya está para decir adiós y gracias y aún sigue cantando porque es un hombre que es muy fuerte y sería maravilloso poder estar con él en este momento de decir adiós en una gira maravillosa de tres generaciones desde como decíamos antes desde Punta Arenas hasta Nueva York toda Latinoamérica Colombia Chile Perú y sería maravilloso empezar en Viña del Mar no puedo creer que tu padre tenga 80 años Diango me hablan de Diango en pensamiento lo tengo como un hombre un hombre joven todavía y muy vital bueno todavía no está pero 80 años increíble como como pasa el joven espíritu sí él está bien ¿no? ¿cómo está? ya está bien él es chanquilo ¿cómo dicen ustedes? chanquilo tranquilo él es un hombre que está todo el día pintando le gusta mucho la pintura y en este tiempo como es artista en este tiempo pues que no puede cantar ni puede ir a los escenarios pues está pintando y cada día cada semana nos sorprende con un cuadro nuevo les invito a que vayan a diango.net ahí van a ver cómo pinta y está bien yo el otro día le comentaba la jugada me dice ¿vas a volver a cantar? y me dice no lo sé ya porque con mi edad y todo este tiempo que no estoy cantando volver a retomar los escenarios pero la idea tuya me dice pues puede estar buena porque no cantaría todo el concierto sino buena parte pero nos compartiríamos entre todos el show y podría estar muy bonito tengo más cosas que quiero hacer pero de momento esas serían lo más importante ahora tú mencionaste dentro de esta gira y por supuesto que te vamos a estar esperando porque sería realmente espectacular que tres generaciones se juntaran para hacer un tour y disfrutar del talento de cada uno tú mencionaste hablando de la gira Viña del Mar ¿qué representa Viña del Mar para ti? ese escenario que tantos han alabado donde tantos artistas han comenzado sus carreras incluso algunos coterráneos tuyos como el caso de Julio Iglesias y otros más el Puma el caso de Venezuela ¿qué recuerdos tiene Viña? yo tengo recuerdos por supuesto maravillosos pero también tengo recuerdos encontrados con todo ese momento de cuando uno está allí sentir ese miedo porque realmente en esas épocas también era el monstruo como le llamamos todos entonces sabiendo entre comillas que la gente ya me conocía siempre tienes ese miedo de cómo va a salir todo entonces antes del festival pues con mucho miedo respeto y después del festival como un recuerdo espectacular después de que me acuerdo cuando me presenté el disco que teníamos hicimos triple disco de platino fue una locura de éxito y mi papá también estuvo dos o tres veces con la gaviota con la torsa con todo entonces por eso pienso en ese festival porque realmente incluso mi hermano Jordi que también estuvo en el festival entonces de jurado entonces creo que ese sería un punto de partida maravilloso para esta gira ese que me ocurre pasará o no pasará Dios dirá y la gente de Viña me dirá cuando uno ve artistas como tú Marcos artistas ya consagrados y tú hablas de ese de ese miedo que obviamente no es un pánico escénico ¿no? es el nerviosismo propio antes de salir a actuar frente a un público o a un escenario importante en este caso en toda Iberoamérica claro uno pensaría miedo me parece como raro que una artista de la calidad de Marcos Junas pueda sentir miedo o ese nervio ¿cómo lo controlas tú? te ha pasado muchas veces me imagino ¿no? sí siempre tienes un gusanillo con los años tienes menos hay gente que dice que lo tiene para toda la vida yo últimamente no siento ese miedo escénico en el sentido de que si hago 100 conciertos y 100 salen bien quizá de 100 5 sufro un poco porque ese día no tengo la voz mejor que nunca pero más o menos sé que va a salir bien porque me conozco y porque como sabes ya sé cómo funciono estudia mucho canto me gusta mucho me gusta mucho saber cómo funciona la técnica conozco mis limitaciones y mis mis facultades entonces con los años vas perdiendo un poco el miedo pero en ese momento aún estaba medio empezando medio empezando imagínate que fui al Festival Oti de la canción también era un miedo porque mi papá había ido 15 años antes había quedado segundo pero ya era una responsabilidad también porque yo ya era Marco Yunas cuando fui bueno toda una serie de cosas que también te da un respeto no sé si entre miedo y respeto pero cuando uno ya se eso lo tienes antes pero cuando saltas al escenario se acabó todo ahí eres el artista y ahí lo das todo sin locura pero con fuerza y con por eso creo que somos artistas porque tenemos esa valentía entre comillas y esa media seguridad de decir aquí estoy voy a dar todo lo que yo soy lo que tengo y en el caso de que me hablamos de Viñanmar no por nada ni por mí sino porque como siempre puede pasar que el sonido no funcione o algo no pase y antes había todo ese run run pero afortunadamente a mí no todo lo contrario sí bueno ese miedo o ese nerviosismo es propio de cualquiera que sale a un escenario ahora mi querido Marcos la vida es de dulce y a grasa porque así es la vida para todos los seres humanos independiente de la profesión u oficio que uno ejerza ¿has tenido o has sentido que has tenido algún fracaso alguna vez en tu vida? bueno hombre tampoco vamos a contar los fracasos porque ellos son muy bonitos pero obviamente sí que todos hemos tenido fracasos en muchas cosas ¿no? un fracaso por ejemplo que yo no tomaría como fracaso pues en la vida familiar de repente con tu pareja ya no estás la mamá de tus hijos pues bueno uno suma por ahí y de repente por lo que sea pues no funciona pues le llamamos fracaso no le llamamos fracaso lo podemos llamar como sea ¿no? intento de hacer algo bien hecho y no acaba de ir bien no tenía que ser me acuerdo cuando no sé me costó por ejemplo mucho ser famoso en mi tierra muchas veces es difícil siempre profeta en su tierra ¿no? fui al Festival Oti creyendo que con el festival me iba muy bien la compañera me hacía ni caso porque estaba firmado en México y yo con el Festival Oti tampoco me hicieron caso me fui un año más tarde a Eurovisión quedé en sexto lugar con una canción escrita por mí nadie hasta hoy del año 97 lo ha hecho mejor que yo en España pero la compañía tampoco me hacía ningún caso son fracasos sí pero a veces no están en tu mano tampoco entonces mientras tú has hecho lo que más has podido hacer el fracaso siempre es un poco relativo hay que tomárselo como es la vida te da por cosas que no son tan importantes y te quita por cosas que tendrían que ser más lógicas es cierto bueno los quiero invitar también a conocer si es que no lo han hecho a otro de nuestros grandes auspiciadores como es ID Consulting una gran consultora sobre todo en estos tiempos donde las reuniones de empresas en fin se hacen por este mismo medio por distintas plataformas y la empresa tiene que estar bien preparada y la gente que trabaja en ella también así que vamos a ver este video de ID Consulting bueno ya lo sabe desarrollo organizacional formación y desarrollo profesional comunicaciones internas hay coaching también de comunicaciones entre otros administración de personas seguridad e higiene y un montón de cosas más recuerde ID Consulting es una gran gran consultora contacto arroba ID Consulting punto CL y el teléfono también se lo voy a dar en el más 562 22 46 51 35 para que se siga preparando en estos tiempos complejos que está viviendo la humanidad seguimos seguimos conversando en los minutos que nos quedan con Marcos y unas que ha tenido la gentileza no es cierto hay un cambio de hora importante allá en Ibiza como como este un día normal para ti Marcos bueno normal que es relativo claro relativo me imagino que alguien normal es el que va a trabajar de profesor en un colegio y normal son iguales en mi caso normal normal no hablamos de la pandemia porque con la pandemia ya normal pues es quedarte casi en tu casa pero normal para mí pues sería viajar mucho despertarme por la noche y no saber dónde está el interruptor para abrir la luz porque no sé si estoy en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Villa o en Chile o en donde sea y un día normal sería ir a llevar a mis hijos a colegio quiero decir yo trato de como te decía antes de combinar y muchas veces me acuerdo mi padre un día me decía ¿dónde estás? pues estoy en Perú ah, bien, bien bueno ¿y cuándo viniste? hace dos semanas ah, bien y tal digo no, ya me voy mañana a España ¿cómo? sí, me voy a España pero por aquí quédate ahí si tienes que hacer otros conciertos a las dos semanas en otro lugar digo no, porque quiero estar con mis hijos entonces me pego una paliza impresionante para ir, volver y que mis hijos no sientan una distancia con el padre que soy yo entonces tan normal es una cosa trato de que sea normal poder estar con mis hijos acompañarlos a una vida normal y hacer mi vida normal que también bueno, para mucha gente sería normal pero es mi vida normal y ahora que estamos en este punto de que ellos son artistas también pues ya se vienen más a mi camino y el normal es también viajar todos irnos a México hacer la serie hacer conciertos en Buenos Aires en Chile por acá por allá no sé cuando la pandemia se acabe ya te diré lo que es normal otra vez sí hoy día el mundo no está para nada normal mira a muchos artistas le ha pasado Marcos que obviamente por su carrera lo que tú mencionabas los viajes la fama todo lo que eso implica les ha costado mantener sus buenas relaciones familiares no vamos a echar en ningún tipo de intimidad pero ¿has descubierto alguna alguna fórmula para poder complementar la vida de familia con lo que es la vida de un artista ¿no? ¿Algunas qué? ¿Algunas se perdí en eso? ¿Algunas qué? ¿Se ha descubierto algunas qué? No, si has podido tú complementar ¿no es cierto? Sí, sí exactamente creo que lo que te venía explicando a veces hasta para mi salud hasta para mi salud ha sido duro ¿no? de dormir de viajar de comer en el avión cualquier cosa que te dan de volver yo he hecho cosas tan locas como estar estar en estar cuando estaba me acuerdo estaba en Chile una vez me fui a grabar un vídeo a España y al día siguiente tenía que volver a estar en Chile o por ejemplo estaba en España y me llamaron por un programa muy importante en Buenos Aires y entonces llegué por la mañana hice el programa y a la tarde me volvía ¿por qué? porque mi ex señora tenía que irse a no sé dónde y no podía aguantar que me estuviera más tiempo bueno cosas de que uno dice dejas un poco hasta tu salud por tratar de que la vida sea normal entre comillas claro el que se casa con un cantante sabe que nunca va a ser normal pero bueno mis hijos también te voy a decir que están felices imagínate como están ahora haciendo esto para ellos es normal tener un padre cantante me han visto haciendo conciertos tener un abuelo como el señor Diango para ellos eso sería normal o es normal entonces lo normal bueno en la vida de los artistas obviamente lo mismo pasa con los deportistas con la diferencia que los deportistas bueno depende del deporte en el caso del fútbol permanecen siempre en una ciudad en otros deportes tienen que viajar mucho como es el caso del tenis en la vida del artista obviamente no sé cuántos meses pasarás tú en tu casa estamos hablando en tiempos sin pandemia por supuesto y cuántos meses más o menos mitad 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 más o menos mitad mitad no lo he calculado nunca pero siempre trato de no estar más lejos de un mes volver otro mes o tres semanas volver otra vez trato de eso porque mis hijos no tienen la culpa de que yo sea cantante entonces como te digo ¿no? y mi ex señora tampoco bueno lo bueno es que tus hijos ahora ya saben lo que es el mundo artístico lo están comenzando a vivir así que ya yo creo que si antes te entendían ahora te van a entender mucho más ahora hablando de música Marcos tú eres también un gran cantautor compones tu propia música o gran parte de ella ¿qué es lo que te inspira para componer una canción? pues mira muchas veces la pregunta si va por ahí es todo lo que escribes te pasa pues obviamente no porque si no te pasarían tantas cosas que estarías loco ¿no? pero un poquito si te inspiras por ejemplo cuando dije la canción de esa maldita obsesión que hablaba de la anorexia de la bulimia que ha sido un gran éxito también en Chile un día escribí una canción que me pidió mi papá porque hizo una canción con un gran tenor en Barcelona y la escribí en catalán y era sobre una chica que era enfermera viajó a Ruanda con otra compañera y un médico y los asesinaron allí es una historia una historia real fuerte y me lo imaginé ¿no? era como una carta que ella le escribía a su mamá no te preocupes preocúpate más por la gente que está acá la gente está sufriendo y cuando mi padre hizo el concierto en Barcelona vinieron los papás de esta chica y me dijeron tú has compuesto esa canción y dice ¿cómo puedes haber compuesto Sabi como si supieras lo que estás diciendo porque fue la realidad exacta como fue entonces de alguna manera uno tiene que usar la imaginación también a cosas que te pasan y cosas que te inventas un poco como un escritor de un libro dice ¿cómo se te ocurre todo esto? no sé claro bueno gran parte de la música en el caso de los cantautores son experiencias vivías pero obviamente no en un 100% ahora haciendo un paréntesis tú estuviste me contaba un amigo que sabía que íbamos a conversar él vive en Rancagua y me dijo pregúntale cuando él estuvo en el hospital de Rancagua precisamente viendo a una chica que tenía anorexia un chico que tenía anorexia sí recuerdas esa experiencia ¿no? sí fue importante especial él estaba muy delgado cuando digo muy delgado no quiere decir muy delgado quiero decir pesaba 25 kilos muy bien entonces yo lo fui a ver bueno por mi canción ¿no? por ser artista y y se repuso en un se repuso después de mi viaje ¿no? o sea de mi visita se repuso luego al final se nos fue se nos fue pero fue un bueno poder apoyar ayudar dentro de uno de sus posibilidades desafortunadamente pues se nos fue pero sí hay mucha gente y muchas chicas porque es más una enfermedad bueno es de los dos pero es más el género más femenil que con mi canción han dicho wow yo con esta canción me recuperé o sea pensé realmente lo que la locura que estaba haciendo porque es muy mental ¿no? y y bueno feliz ¿no? como te decía las canciones y el cantante y la música trasciende trasciende de de uno mismo más allá bueno la anorexia como tantas otras enfermedades son son enfermedades psicológicas mentales que son realmente terribles ¿no? pero como tú dices hay mucha gente que se ha recuperado y eso es lo bueno aprovecho de agradecerte a nombre de todo el hospital de Rancagua y de toda la ciudad de Rancagua y del país también que hayas tenido esa gentileza debe haber sido una gran alegría para ese chico que te vio se recuperó se recuperó un tiempo ¿no? ¿verdad? sí sí yo creo que siempre uno tiene que ayudar un poco me acuerdo cuando cuando fue todo lo del lo del terremoto y todo yo me agarré un boleto y me fui a cantar y me lo pagué yo todo ¿no? pero en ese momento pues había que ayudar también a a un pueblo a un país como ustedes que siempre me han apoyado mucho y uno si tiene la oportunidad pues también tiene que estar ahí y decir presente sí el famoso 27F recuerdo muy bien ese día y además no es el terremoto más grande que hemos tenido tenemos el lamentable récord mundial tú sabes desde que existen los sistemas de medición del año 60 en Valdivia pero bueno quiero comentarles de Láser Clínica una gran gran clínica dental donde está el doctor Gutiérrez Diego Gutiérrez pero que además se complementa con otras especialidades médicas como es la cirugía la kinesiología mire mejor vea este video la complejidad de ciertas patologías bucales en relación a la bioestética dental y facial hace necesario muchas veces la intervención de otros profesionales en el diagnóstico estudio y tratamiento de ellas en nuestra clínica hemos implementado una importante área de atención multidisciplinaria para aquellos pacientes que así lo requieren considerando el impacto que su enfermedad bucal inicial ha alcanzado en otras zonas de su organismo integro nuestro equipo el doctor Alejandro Wolf médico cirujano y Sebastián Tapia quinesiólogo con quienes elaboramos los planes de tratamiento de cada caso previo análisis los pacientes son atendidos y tratados de manera personalizada por cada especialista manteniendo estrecho contacto en controles terapias y procedimientos la conveniencia de tratamientos multidisciplinarios es incuestionable y es la mejor y más segura herramienta para alcanzar óptimos resultados en beneficio de nuestros pacientes Láser Clínica ahí está Láser Clínica además está súper bien ubicada en el sector oriente de la capital de América de Espuccio Sur 430 las condes a pasos de la escuela militar diga que escuchó esto acá en el programa hay gente que ya lo ha hecho y por supuesto que han tenido varias atenciones le ha ido súper bien ya estamos en la última parte de este programa ¿qué es lo que bueno muchas cosas nos pueden poner triste o nos pueden enojar en la vida pero hay algo que en particular te moleste de los seres humanos todos tenemos defectos pero yo creo que todos tenemos defectos no muchas veces juzgamos a uno comparado con el otro es decir uno es bueno y el otro es malo porque uno lo hace bien no hace cagadas entre comillas o se comporta de una manera que es lógica y mejor que otro que va por atrás miente mal comportamiento entre comillas y yo pienso también muchas veces que la gente nace como nace es decir el que nació bueno o con honor o con una manera de ser correcta pues entendemos que ese es el camino y para mí lo es pero también hay gente que no nació con eso y tendemos a criticarlos yo el primero entonces desafortunadamente cuando uno se encuentra con gente que te falla una vez bueno te falla dos te fallan unas cuantas también hay un momento que uno tiene que cortar un poco y bueno estoy aquí entiendo las cagadas como todos pero pero eso sería un poco tú no sé si me estoy explicando con lo que tú me estás contestando lo que tú me preguntas ¿no? que es lo que me molesta pues bueno quedó claro que no quedó bien la cosa no ya sí bueno otra vez otra vez no hay que hay que salir un poco de la gente que te puede la que no te aporta digamos no es que te tenga que aportar sino que te te desaporta ¿no? a veces tenemos amigos que no te aportan pero estás a gusto no pasa nada no es cuestión de aportar otra cosa que te cagan entonces bueno un día así dos vale tres y un poquito de eso creo que que sería no nunca culpo a la gente de por qué es así nació para mí nació así eso tendríamos que hacer un curso psicológico para mí nació así porque uno porque lo hace bien el otro mal pero sí trato de alejarme un poco porque al final el que el que sufre y el que se lleva al pelo las consecuencias es uno mismo no la otra persona que no va a cambiar Marcos Dios representa algo para ti tienes algún tipo de relación con él bueno yo soy católico porque en España la mayoría somos y creo que nos ha dado mucha fuerza él nos ha apoyado en los momentos que siempre necesitábamos a veces está a veces creemos que no está pero está yo creo que nos da un punto de apoyo muchas veces para decir estoy en tus manos yo ya no puedo tengo nada más que hacer tú mismo si me puedes tirar una y al final yo tengo esa frase que me gusta mucho que dicen que Dios se aprieta pero no ahoga en el último normalmente normalmente porque a veces por mucho que pidas tampoco puede estar por todos y normalmente siempre te echa ese cable en el último segundo y dices ah bueno gracias salve y hablando de cable no soy de ir a misa ni tampoco te podría decir creo que en el mundo todos creemos en Dios unos son musulmanes otros son judíos otros somos católicos cristianos si hay creo que puede haber puede haber alguien que nos pueda estar ahí apoyando dentro de sus posibilidades y esa fe esa fe es lo que nos da la fuerza ahora hablando de cable ¿cuál es tu cable a tierra Marco? te lo pregunto porque en el mundo artístico o mejor dicho toda persona en el mundo que por su carrera su oficio llegue a conseguir la fama mucha gente te admira te aclama te aplaude y como seres humanos el ego el ego es algo que siempre está presente los que han madurado más ¿verdad? tienen la experiencia y lo saben controlar mejor en el caso tuyo ¿cómo has enfrentado la fama? bueno primero como decíamos vengo de una familia ¿no? entonces mi padre que nunca deja de ser diango porque como dices tú muy bien siempre es diango todo el mundo lo para por la calle y las fotos y el señor diango fantástico entonces él dentro de todo pues siempre ha sido muy humilde muy sencillo el cable a tierra muchas veces te lo pone la vida también si se te va un poco la cabeza de repente la vida te dice cuidadito que esto no es tan fácil y esto no es así creo que en unos primeros momentos cualquier persona joven puede perder el cable a tierra ¿no? por eso mismo que todo el mundo te va detrás si te crees que eres alguien importante yo creo que he sido bastante cable a tierra porque digo bueno yo me dedico a cantar y como dices tú pues soy diferente por ser de artista y porque la gente pues me puede pedir fotos o me puede seguir pero no dejo de ser una persona normal me pasan las mismas cosas que casi todo el mundo enfermedades divorcios no sé lo que te pueda más o menos cosas buenas cosas malas a nivel económico a todos los niveles entonces creo que la vida nos va poniendo nuestro cable a tierra y el que lo pierde pues a veces se pierde porque cuando quiere volver a ser persona ya se perdió sí es verdad bueno Marcos quiero agradecerte profundamente que hayas tenido repito la gentileza de estar en este en este programa agradecerte por la buena onda por la conversación felicitarte también por tu carrera lo mismo que bueno obviamente a tu padre y ahora a tus hijos ojalá tengan muchísimo éxito y mantengan esa humildad que tú tienes también para enfrentar la vida es como nosotros la verdad no nos conocíamos primera vez que conversamos y es como estar hablando con un amigo muchas gracias por haber estado en el programa Marcos gracias a ti Eduardo y hasta prontito si Dios quiere que vaya todo bien chicos a todo Chile también le mando un beso grande fuerza y creo que no sé si será más tarde que pronto pero volveremos a juntarnos que así sea que así sea bueno ustedes también que nos han sintonizado verdad en esta noche agradecerles por eso y también a nuestros auspiciadores a la fundación Arla B la ID Consulting y también a Clínica Láser recuerden siempre suscribirse al canal el canal de YouTube conversando con Eduardo nos volveremos a encontrar si Dios quiere el próximo jueves así que un abrazo para todos que tengan buenas noches esto fue desde la casa conversando con Eduardo Palacios en Amena Compañía hablando con los más destacados protagonistas del mundo en que vivimos con temas que importan entretienen y cultivan quedan cordialmente invitados para nuestro próximo capítulo cuando si Dios quiere estaremos nuevamente desde la casa conversando con Eduardo Palacios los esperamos ¡Gracias!